El momento flector total equivalente en el grado dio 25, sin embargo en el de abajo les dio 26, prácticamente pegadito. Yo les aconsejo, yo les aconsejo que vuelvan a sacar esos valores de las raíces cuadradas. Pero bueno, lo más importante es que un momento es de 1.6 Nm y otro momento es de 6.38, ¿de acuerdo? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues van a sacar esa raíz cuadrada, pero quiero que sigan bajando y me busquen los diámetros, si es que lo calcularon ya los diámetros en la entrada. Y miren ustedes qué interesante esto. Aquí pusieron, voy a escribir, me permiten, voy a escribir aquí para que esto quede claro. Déjame ver, aquí pusieron, por ejemplo, que es lo que está aquí arriba, el momento flector equivalente y aquí lo que va es el momento torsor. Es decir, que aquí lo que va es el valor de 6.38 Nm, pero esos 6.38 Nm tienen que llevarlo a milímetros. Por lo tanto, sería 6.38 Nm, ¿qué más? El 8 después viene 29.9 Nm. Ese es el valor que va aquí arriba. ¿Ok? A ver. Fíjense aquí, aquí pusieron ustedes pi, este valor de 2.54, ¿qué cosa es? Es el sigma menos 1F del material que nos recomendó, profe. Ah, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí, bueno. Olvídense de todo lo que escribí aquí. No, ya, ya, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. No, 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 pensé que era otra ecuación. Bueno, de nuevo les digo, suba un poquito, suba un poquito. Ahí, suba un poquito, déjenme quitar de en medio esto que me está estorbando. A ver, les pido que vuelvan a sacar esta raíz cuadrada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos dos valores están muy, 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 muy cercanos. De todas formas, verifíquenlo, verifíquenlo. Y si está así, perfecto, pero ahora bajen un poquito, bajen un poquito. Bien, fíjense ustedes que estos diámetros son realmente muy pequeños. Déjenme borrar todo esto que escribí aquí, que no está correcto. ¿Está bien? Bueno, como les decía, esos diámetros, pero no importa, esos son los diámetros, como se dice, los diámetros mínimos. Estos serían los diámetros mínimos que llevarían esos árboles. Por supuesto, esos no van a ser los diámetros que ustedes van a determinar, esos son diámetros mínimos. Si no busquen la ecuación, déjenme ver si puedo ver, escribir. Ahora, no me sale el... Bueno, ¿cómo puedo escribir? Bueno, ya se me perdió. Estos son, esos de 1 y de 2 son diámetros mínimos por resistencia. ¿De acuerdo? ¿Usted me está escuchando? Sí, sí, profesor, claro. Sigue bajando. Bueno, ahora quiero ver la ecuación del cálculo del diámetro mínimo afuera. Sí bajando, sí bajando. Ya todo eso es, eso es cuento de eso. Ah, de falta. Bueno. Ustedes tienen... Déjenme ver ahora cómo puedo escribir. Ahí está. Déjame, 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 déjame ir tranquilito ahí. Ahora ustedes van a determinar el diámetro exterior de cada árbol. Y ese diámetro exterior será igual a la raíz cúbica del momento torsor entre cacal. No sé si se acuerdan de esa ecuación. Por lo tanto, aquí tienen un momento MT1 y van a tener un diámetro exterior en la rueda 2 que sería igual a la raíz cúbica del momento torsor a la salida entre el mismo cacal. Y ese cacal generalmente es 5.6 según el material. Pero el valor del momento torsor que ustedes apliquen aquí y aquí se tiene que poner en newton milímetro. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Porque si no les dan muy pequeñito. Bueno, si ya tienen este valor de diámetro exterior, que este diámetro exterior tiene que ser mayor o igual a este diámetro, mayor o igual, si no busquen la ecuación, entonces ya pueden hacer el escalonamiento del árbol de ustedes y decir, bueno, este es el tramo de salida, ahora viene el apoyo del rodamiento, ahora viene el apoyo de la rueda dentada, ahora viene el tope para esa rueda dentada y por último, el apoyo del rodamiento que tiene que ser igual que este otro diámetro que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este diámetro que está aquí es este diámetro para el árbol de entrada y el árbol de salida. Pero, si a esto les da, por ejemplo, si este diámetro exterior les diera, no sé, 13 milímetros, tienen que llevarlo a un número múltiplo de 5 y entonces sería, por ejemplo, 15 milímetros. A lo mejor este les da 20, 23 y por lo tanto tienen que llevarlo a 25 milímetros. Es decir, para este primer caso, este diámetro sería, por ejemplo, 15 milímetros, después aumentan a 20 aquí, después aumentan aquí a 25, después vuelven a aumentar aquí ahora a 30 y vuelven a bajar a 20 en este otro tramo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahora, ¿por qué tiene que ser múltiplo de 5? Porque los apoyos de los rodamientos, es decir, el diámetro interior de los rodamientos, es múltiplo de 5. Aquí entonces, aquí en este punto va un rodamiento y en este otro punto va otro rodamiento. Por lo tanto, esos apoyos, que son los diámetros interiores de los rodamientos, aquí tenemos, vamos a dibujar un rodamiento aquí, aquí están las bolitas. Este diámetro interior de rodamiento, de minúscula, son siempre múltiplos de 5, 5, 10, 15, si no, busquen los catálogos de rodamiento para que vean que ese diámetro interior, que es un valor de entrada fundamental, se da en múltiplos de 5. Por eso es que, déjame borrar, déjame quitar esto, que está aquí bien, está saliendo. Por eso es que, de este diámetro exterior, de este diámetro exterior, de este diámetro exterior, si les da un valor de 13 milímetros, tienen que subirlo a 15, y después escalonar el resto del agua. Y lo que ustedes calcularon ahí arriba, de ese diámetro mínimo, de ese diámetro mínimo 1, que les dio 11 milímetros, sería 11 milímetros aquí mínimo. Pero fíjense ustedes, que ya lo subí a 25, por el escalonamiento, a partir de ese diámetro, de este diámetro exterior, que calculamos aquí. ¿Dudas? Hasta ahorita no, profe, vamos a revisar la ecuación, que nos comentó, y a continuar el procedimiento. Bueno, esta ecuación, que yo les acabo de escribir, no la veo por ningún lado, hecha por ustedes, esta que acabo de hacer aquí. Sí, se nos había olvidado, la verdad. Bueno, esa es muy importante, porque a partir de ese valor, es que van a escalonar, finalmente, el agua. Muy bien. ¿Ok? Adelante, muchachos, a trabajar. Me voy, que me están llamando. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye.